¿Qué más, mi brothers? Mi brother, ya estoy aquí en la esquina, pila de ahí, ya estoy en la esquina, en las gradas, ya estoy en las gradas, pila. Muchachos. El sobredosis negro, siempre represent my hood, una mirada al cielo y grita salud, represent, represent. Siempre camina suena la tierra que me alimenta, represent es mi padre que hace que el break down se sienta, represent por mi madre pa' que desde allá se sienta. Tranquila, orgullosa y sobre todo contenta, petición al que lleva siempre el pan que lo alimenta, y que todos coronen al final de esta vuelta. Aunque a veces me arrepienta, yo me daré la vida cuando pase esta tormenta, represent por lo que no pueden hablar, yo lo hablo. Sé que en circunstancias aparece el diablo, oye, frentela, llega y mejor dígame a bro, no quieres terminar con un final macabro, no. Quiero cantarle al mundo compañero, saliendo desde cero, bajando desde cero, así que toma perro, que otra vez vine a demostrar te apunte el lapicero, no te delan ve trasero. Veneno, 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 como cazadores se convierte en encarnada, la vida de acá no encuentra encuentros de hadas, por más fuerte que sea procuro apasarla. Habrá cadabra, habrá cadabra, viene el mago y te descalabra, con el bando 15 representando Ecuador mi pana, ganándome la lana. Desde el estudio, motherfucker, ya no estamos en las gradas, o como joker sonriendo por las cosas malas. Dímelo homies, somos del bando 15, llegamos con todo, por mí está bien. Sin precio alguno, un feeling pa'l desayuno, es el momento oportuno, el ecuare present. Es algo evidente, si la vivo diferente, por mi barrio representa. Hoy, de las esquinas pasean las tarimas, así como la espuma pa'l encima de esa de hoy. Hoy en el bando, suena de prato, para los barrios quito peligro, entrando y paro, datos eternos, nada blindado. Siéntate luces que se apagaron, yo con mi tecno, elevo mi kit, siempre en el juego, tanto enemigo por culpa del ego. Cuando rapeo, el micro en fuego, vengo del ghetto, anda candela, todos los días hay una vela en la vereda. Al que lo queman, rompe las reglas, hoy cazador, mañana la presa, la atrapa el ritmo y la letra. Ahora te está haciendo más resalida, loco por rap, ritmo suicida, estamos relaxos en la avenida. Rezo a la madre por mí, como un imán pegado a la street, en cada esquina vi pesada en sí. Que nunca nos falten los beats, amo la gola que es una bitch. Por el amor, casi morí, en el inferno te vi, subimos al cielo, te saco de ahí. Con la fe, nada se pierde, no era nada, nada pude hacer, no era nadie. Es la vida la que te enseña, como tener paciencia. Con estos gestos, la esperanza se me fue, cerca al barrio lo perdí, esperando el día de mi muerte. Siempre lanzando suerte, gracias ya, algo me enseñó, no lo creo, pero me pasó esa mierda por el mole y comprendí. Hay errores, pero son peores, nos iremos. Puesto que en los huevos como siempre, depresión, vida injusta y asana, encerrado como en cana. ¡Gracias!